dudas en torno al incendio del carro de la principal testigo contra nicolás petro atentado vázquez es la primera llamada a dar información sobre la investigación en torno a nicolás petro quien hoy enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito es por ello que este suceso que ocurrió este sábado 2 de marzo mientras visitaba a sus padres en barranquilla despierta suspicacias pues desconoce si detrás del suceso hay manos criminales por milagros boyer para panam post la ex esposa nicolás petro de ahí vázquez quien actualmente es la principal testigo en el caso contra el hijo del presidente gustavo petro hizo una denuncia que encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad por lo inusual del incidente se trata del incendio del vehículo en el que se desplazaba un hecho que a su juicio se dio en extrañas circunstancias vázquez es la primera llamada a dar información sobre la investigación en torno a nicolás petro quien hoy enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito es por ello que este suceso que ocurrió este sábado 2 de marzo mientras visitaban sus padres en barranquilla despierta suspicacias pues desconoce si detrás del suceso hay manos criminales la imagen del vehículo dañado un mazda gris frente a la casa de sus padres ilustra el suceso aunque las autoridades aún no se han pronunciado se especula sobre posibles fallos técnicos o acciones criminales el caso que pone a gustavo petro contra las cuerdas el por qué el aporte de vázquez es tan significativo para el juicio nicolás petro es evidente la descónuga del hijo al mandatario recientemente se comprometió a servir como testigo en los casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito tanto en el caso de su ex esposo así como en otros casos de corrupción en el departamento del atlántico además como parte del acuerdo de colaboración se comprometió a ofrecer un perdón público a las víctimas de estos delitos incluida laura ojeda actual pareja nicolás petro que fue objeto de seguimientos y la interceptación de sus datos personales de acuerdo con la investigación de la fiscalía como parte de su colaboración con la fiscalía vázquez compareció brevemente el pasado 16 de febrero debido a problemas de salud leves después de la audiencia surgieron rumores contradictorios en las redes sociales pero vázquez desmintió la afirmación de que no había hecho ninguna declaración confirmando que proporcionó información relevante incluido el reconocimiento de personas involucradas en la investigación